Hola, ¿qué tal amigos? Este mensaje es para todos los zoners que nos están viendo. Quiero enviar un saludo muy afectuoso de feliz Navidad y próspero año nuevo. Quiero aprovechar este tiempo para agradecer su preferencia, su lealtad, sus palabras de ánimo. 2014 ha sido un año muy difícil para nosotros. Hemos perdido a un ser muy querido que es Manuel Uribe Garza. He tenido la pérdida de mi madre también, pero a pesar de esto quiero dar gracias a Dios porque ha sido un año aunque difícil de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de entender que el verdadero mensaje de la Navidad es conocer al autor de la Navidad que es Jesucristo. El día de hoy es un tiempo para reflexionar. Quizás nos hemos equivocado, quizás hemos fallado, pero ahí están nuestros seres queridos. Ahí está tu esposa, tu esposo, tus hijos. Es momento de perdonar, es momento de sanar relaciones, es momento de tomar decisiones de vivir un año 2015 con más salud, pero también con más amor y más afecto. Este año 2015 quiero invitarlos no solamente a celebrar la Navidad y empezar el año nuevo como un año más, sino verdaderamente espero que este sea un año de cambios, de transformaciones, de muchos retos que se van a cumplir, pero sobre todo de mucho amor, mucha paz. Verdaderamente el mensaje de la Navidad lo dejo aquí delante de ustedes. Jesucristo, el autor de la Navidad, quiere nacer en tu corazón y ha nacido en mi corazón para llevar un mensaje de paz y de amor al mundo. Gracias, muchas gracias por todos sus mensajes, por todas las palabras de aliento que nos han brindado durante este año. No tengo palabras, cómo agradecer. Estoy feliz, fuerte y con mucha gratitud a Dios por permitirnos iniciar junto con ustedes este año con la familia de la zona. Feliz 2015, feliz Navidad a todos ustedes y un abrazo muy fuerte. Recibanlo de mi parte y mi equipo que les ama y espera pronto estar cerca de ustedes. Gracias.